Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar te invito a que te suscribas para formar parte de esta gran familia que ama la cultura asiática. Empecemos con el video. Una heredera escapa en el día de su boda, y se disfraza para pasar desapercibida. Ella se convierte en estudiante de la universidad donde estudiaron sus padres motivada por el deseo de saber más sobre ellos. En el camino se involucra con un popular idol que enfrenta un momento complicado en su familia. Si Tu Mu está a punto de graduarse y no tiene un plan para lo que hará después con su vida. Mientras trata de tomar una decisión, su vida dará un giro que podría complicarlo todo aún más, pues termina viviendo de forma accidental junto a un estudiante y genio de la física. Lin Kiao tiene una apariencia humana, pero posee poderes que parecen fuera de este mundo. Él ha estado en la tierra por cientos de años y luego cayó dormida por una larga temporada. Un accidente automovilístico lo libera de ese sueño y logra salvar a la actriz que viajaba en el coche. Ella también le brinda un nuevo hogar donde vivir, pero su relación no será nada sencilla. Nian Yu tuvo experiencias difíciles a lo largo de su vida a pesar de pertenecer a una familia rica. Cuando su hermana murió en los brazos de él, desarrolló una fobia a los abrazos y el contacto con otras chicas. Sin embargo, una chica ingenua se cruzará en su camino y le mostrará que todo tiene una solución. Nos cuenta la historia de un chico que fue adoptado por una familia poderosa y ahora es uno de los candidatos para convertirse en el heredero. Sin embargo, algunos esperan que el hijo biológico sea quien obtenga los beneficios. Sin embargo, cuando este personaje se reencuentra con un viejo amor, podría poner en riesgo su posición. Cuenta la historia de dos deportistas que se reencuentran mientras están persiguiendo sus sueños. Cuando eran estudiantes, ella solía molestarlo por su personalidad tímida, pero ahora el chico es un talentoso y carismático jugador de yokei que quiere vengarse por los maltratos que sufrió. Cuenta la historia de dos amigos que se conocen desde la infancia. Ella está enamorada de su quien ha sido su compañero a lo largo de este tiempo y no duda en confesarle sus sentimientos. A pesar de ser rechazada, se mantiene leal a su corazón. Wei King es ahora el CEO brillante, pero en su juventud sufrió un incidente que cambió su vida y ahora mantiene oculto. A causa de este suceso, él no puede interactuar con ninguna mujer sin sufrir secuelas. Una noche de diversión lo lleva a conocer a un estudiante que parece no afectarle, así que decide conocerla mejor. Wei Wei es una experta en videojuegos y conocida por sus habilidades de programación. Su novio decide terminar la relación que habían mantenido, pero no hay momento para la tristeza, ya que rápidamente es contactada por otro jugador que le propone que los usuarios se casen para poder practicarle en una competencia. Cuando ellos se conocen en persona, descubrirán que la persona detrás del monitor es en realidad sorprendente. Fan Yu es la hija del presidente de un conglomerado, así que todos esperan que se convierta en la sucesora del negocio familiar. Sin embargo, su pasión está en los deportes y se ha convertido en una experta del boxeo. Ella tiene un inesperado encuentro con Min Tian, y ambos se llevan una mala impresión, pero el deporte podría unirlos nuevamente. El drama es un vistazo al pasado que nos presenta a un grupo de estudiantes a mediados de la década de los 90. Yang Shi estaba preparándose para una competencia, pero sufre un accidente que cambia repentinamente sus planes. Cuando regresa a clase, se da cuenta de que el causante de su lesión ahora forma parte de su clase. Man Yu se graduó como abogada y el amor cobró parte de su vida. Ayuda a su novio a salir de la quiebra, pero salvarla de la difícil situación económica también ocasiona que ella vaya a la cárcel. Cuando ella vuelve a ser libre, descubre que su exnovio ya está casado, pero conocerá a una persona que la acompañará a sus momentos difíciles. Cuenta la historia de Yang Shi, que está enamorada del estudiante más guapo y brillante de su escuela. Sin embargo, ella no es ni la más bonita o la más inteligente. A diferencia de esta chica, su mejor amiga parece tener todas las cualidades a su favor, así que no puede evitar sentir que siempre estará detrás de esta chica. Pero un nuevo estudiante de su escuela se encargará de subir su ánimo. Cuenta la historia de dos estudiantes universitarios que se enamoran y comparten un dulce romance. Sin embargo, un día decide romper la relación sin mayores explicaciones. Un año después, ellos se reencuentran y tendrán la oportunidad de intentarlo nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!